Soy Claudio Ferriño, soy un cocinero a domicilio, soy el vuestro cocinero, un personal chef. Hoy quiero enseñarles una receta sencilla, una sepia en salsa, paso a paso, es uno de los platos que podría ser. Los ingredientes que vamos a necesitar son cebolleta fresca, una sepia fresca y limpia, colorante, guisantes y dos patatas. Con una picada cebolleta le vamos a cortar el taglio verde, le quitamos la puntita y quitamos la primera parte de la cebolleta. No tenéis ganas de cocinar o queréis algo particular, un plato un poco diferente de una cocina mediterránea, internacional, italiana, como soy yo. Yo vengo a vuestra casa, me apropio de vuestra cocina y cocino los platos que vosotros queráis en vuestra cocina. Mientras vosotros disfrutáis de la velada con amigos y compañeros y parientes, yo cocino, les sirvo y espero que disfrutáis de una buena cocina. Bueno, en el momento vamos a encender nuestro fuego, no es propiamente un fuego, pero hoy la vitrocerámica la hace la padrona. Voy a un chorrito de aceite de oliva, yo siempre cocino con aceite o de oliva buena o extraverga. Le damos y cazamos, en el momento que esperamos, a cortar la sepia. La acepia, dado que va en trocito, conviene siempre quitar los clitáculos. Primero una parte aquí durita, que siempre, en la parte de la boca, del estómago, ya habremos eliminado piel y boca. La cebolleta, pues los tentáculos, tanto yo pondría ya la cebolleta, le damos un poco más de fuerza, que lo necesitan. Empecé con cortar los tentáculos a trocito, los he apartado uno a uno, bueno, creyendo, y el bolsito activado y mimado, como antes. Menor que famosa, por su mar, su playa, pero también por su alimentos y su cocina fantástica. Aquí es muy famosa la caldareta de la angosta, un poquito de carita, pero puedo garantizar que es un plato que no suavemente esplendrá todo su sabor. Podemos guardar esto. En el momento que esperamos que la cebolla se coche bien, podemos esperar la patata. Patata de Menorca. Como la patata, en este caso, en el lugar en que cortarla, sería mejor romperla, ahora veamos en qué forma. ¿Por qué? Porque así esplende su almidón y hace que la salsa se espese un poco más. Cogemos la piel, que contiene fibra, pero justamente al día de hoy comemos muy poca fibra, necesitamos comer mucha más fibra. Tenemos la costumbre de pelar la manzana, de pelar todo, pero la parte, las pieles de los alimentos haría mucho bien a nuestra digestión, porque atrapan todos los desechos, la cocina de los alimentos, y esto hace que tenemos una digestión mucho mejor. Bajamos antes que nuestra cebolleta no se queme. Le damos un... bueno, cogemos un plato, y como me estaba contando, bueno, usaremos una puntilla más cómoda, romper la patata, en trocito más o menos del tamaño que preferéis vosotros, me gusta mediano. Normalmente la patata, si tenéis que esperar un poco, se pone en agua, porque no se ponga negra, pero aquí yo creo que... Bueno, sí, es mejor que vamos a juntarle un poco de agua, agua filtrada. Muy bien. Así, si va que un poco de tiempo lo bevemos. Los guisantes, yo en este caso, lo tengo de lata, pero si se encuentran frescos, seguramente el plato se va a enriquecer mucho más. Apartamos las patatas por el momento, le pondré un poco de colorante, porque, porque bueno, yo aprendí de usar el colorante culinario aquí en España, yo antes no usaba mucho este producto, pero le da un toque, por ejemplo, en la paella mucho, no usa el colorante, yo prefiero usar la safran, pero sabemos que es un oro, la safran costa muy, muy, muy caro, y me da un toque, porque no sabemos que todos, antes de comer con el paladar, comemos con la vista, y da este toque colorido a la comida, que a mí no me desagrada para nada. Bueno, ahora sí, le daremos un poco de fuerza al fuego, y vamos añadir nuestra sepia, y vamos añadir nuestra sepia. Le guardamos el plato, y vamos... con su agua mismo, con su agua mismo, esto, ella se va a cocinar, y claro, yo siempre, a mí me gusta ver bastante blandita la sepia, entonces, recomiendo un 20 minutos, dejarla coser un 20 minutos, podemos taparla, con una tapa, le podemos ir a añadir, un poco, de sal, y un poco de pimienta negra, nunca abusar de la pimienta negra, yo prefiero siempre usarla la guindilla, pero no la a todos gusta, gusta, muy bien, ahora, dejamos, la potencia, del fuego, o de la bifocerámica, como nosotros queremos, a media, tapamos, tres y cuatro, le damos un revolcón, y lo miramos, yo, el volvereza en 20 minutos,